Abrázame Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos amigos me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar Te asombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, se irá contigo el tiempo en mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Y esperaré a que vuelvas si te vas Ay, 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 ay Gracias.